Este fin de semana en el Palacio de Deportes de Cartagena se está celebrando la primera fase de la Copa de España de gimnasia estética de grupo. Es importante acompañar, animar y ver el trabajo que realizan los tres clubes que están compitiendo a este nivel de Cartagena. En concreto el Club Rítmica Cartagena, el Club de Estética Cartagena y el Club San Antón. Hay más equipos en Cartagena pero que todavía afortunadamente trabajan las bases, están haciendo un gran trabajo pero que todavía no están al nivel para competir en esta categoría, a nivel nacional. En este tipo de eventos lo que nos hubiera gustado es que el Palacio de Deportes estuviera ya lleno de público, de familiares, de aficionados a la gimnasia estética de grupo para poder animar a nuestras chicas. Pero sin duda a través de las tecnologías podremos seguirlas y podremos acompañarlas, animarlas para que ojalá tengan suerte y nos vuelvan a representar en el mundo a nivel internacional. Los equipos que hoy compiten aquí en esta primera fase de la Copa de España pasarán a la primera fase de la Copa que se va a celebrar a nivel internacional, la Copa del Mundo, en Finlandia. Y lo que esperamos es que los equipos de Cartagena sigan representándonos como hasta ahora. Mucha suerte a todas las chicas, a sus entrenadoras, a las personas que trabajan en definitiva en estos clubes y que transmiten los valores y los principios a través del deporte, a través de la gimnasia estética de grupo y que ustedes disfruten sobre todo de este espectáculo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!